Ay, ese macho es un bestia, ¿de verdad? ¿Cómo te puede haber hecho eso? Pero, no le digas así. Solo él se quiso esquitar porque le rompieron la pierna. Sí, pero es que no fuiste tú. Fue trinche. A ti no debió pegarte. Eh, sí, sí, fue trinche, pero ya, dejémoslo pasar, ya. Él solo se quiso esquitar. Ay, discúlpeme, va, que en serio. Tranquila, Angelina, ya no te preocupes. Lo único malo es que ese doctor me recitó muchas pastillas y... Tengo que tener reposo para cuidar mis heridas. Bueno, va, que si quieres yo te cuido. ¿Sí? ¿En serio? Sí, es lo mínimo que puedo hacer, con todo lo que te hizo Magacho. Muchas gracias, Angelina. De nada, yo lo paso súper bien contigo. Para eso, Angelina, me pidió alejarme. Para estar con Vaca. La luna sabe cuánto por ti lloré. Por ti lloré. No quiero ir... Alejuela. Alejuela. Gracias a Dios. Yo no hay nadie aquí en el parque. Y las chicas ya no están conmigo. Ahora sí, poré la carta que me dio trinche. No sé por qué me emociono tanto. ¿Será que me gusta el trinche? No sé, pero... No sé qué pensar. A mí que sí me gusta, pero lo niego. Por favor, ya vete, vete, vete. Por favor, no quiero que te vuelvan a pegar. Bueno, bueno, me voy. Pero toma. Le doy esta carta. Léela cuando esté sola. ¿Qué? Solo léela cuando esté sola. No sé, pero... Muero por leer esta carta. Vamos a ver lo que me dice trinche. Manes, ¿viste lo que yo vi? Sí. Esa valeriche tiene la carta que le dio el trinche. ¿Y qué significa eso? Que el trinche está enamorado de valeriche. Es verdad. Trinche está enamorado de valeriche. Y eso no lo podemos permitir. ¿Pero por qué? Porque trinche es el enemigo. No podemos hacernos amigos del enemigo. A ver, Ruli, pero dime. ¿Cómo vamos a hacer para que ellos dos no estén enamorados y no puedan estar juntos? Todos. Tranquilo. Yo tengo un plan. Por el amor de mi vida. Perdón que te diga así, pero eso es... Yo soy Ruli. Yo soy Imanes. Juntos somos los Ruli, Imanes. No resolvido. ¿Qué hacen aquí? Me va a costar decírtelo. Pero te venimos a hacer la vida imposible. ¿La vida imposible? Pero si te dijeron que nunca más te iban a hacer la vida imposible. Pues esta es una ocasión especial. ¿Una ocasión especial? Sí. ¿Qué tienes ahí atrás de las manos? Nada. Ay, Galericha. Ya nosotros no somos los mismos niños de antes que caigamos de su juego. ¿Qué tienes en la otra mano? Deja a ver. Nada. ¿Cómo no vas a tener nada, Valerice? Dime qué tienes en las manos. Mueve. Ya te dije que no tengo nada. ¿Cómo no vas a tener nada? Ya te dije que no tengo nada. Dime qué tienes atrás. Mira, Ruli. La carta que le dio a Trinche. No, no, no. Toma, toma, toma. No, Valerice. No te la voy a dar. No te la voy a dar. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vámonos malo. Vámonos. La carta que me dio Trinche. No puede ser posible que me la hayan roto. Y ni siquiera la leí. Solo escuché que era el amor de su vida. Nada más. Bueno, Váquez, ¿cómo amaneciste? Ya hoy amanecí más o menos. Bueno, igual yo me voy a quedar aquí contigo porque eso fue lo que yo te prometí. Quedarme contigo hasta que tú te recuperes. Ay, Váquez, es cierto. De nuevo, discúlpame por todo lo que te hizo Magacho. En serio. Él no debía hacerte eso. Ay, Daniela. Muchas gracias por siempre estar conmigo. Pero no te disculpes. Yo no tengo nada que disculparte. Tal vez Magacho me pegó porque está enojado. ¿Qué enojado ni qué nada? Él no debía hacerte eso y punto. Ay, pero es que... Yo creo que él piensa que yo le dije a Trinche que le voy a romper la pierna. Bueno, entonces él pensó mal. Porque Trinche fue el que le partió la pierna, no tú. ¿Cierto? Sí, sí, fue Trinche. Pero ya no hablemos de eso. Lo que importa ahorita es que ya me siento mejor. ¿En serio, Váquez? ¿Ya te sientes mejor? Sí, ya me siento mejor. Bueno, entonces si tú ya te sientes mejor, yo me voy a ir a hablar con las chicas. Sí, sí, andan. Bueno, ya. Yo me voy, ya vengo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que... Al parecer hizo un mal movimiento, se activó un golpe. Me duele. No, Váquez, tú sí me quedo aquí contigo, ¿sí? No, no te preocupes, Angelina. Anda con tus amigas. ¿Seguro? Sí, sí, anda, anda. Bueno, está bien. ¡Ay! Váquez, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se activó un otro golpe y me duele, me duele. No, Váquez, yo me voy a quedar aquí contigo. Gracias, Angelina. Sí, porque eso fue lo que yo te prometí, quedarme contigo hasta que tú te recuperes. Ay, Angelina, de verdad que no sé qué día sin ti, no sé cómo voy a pagarte todo lo que has hecho por mí. Muchas gracias. Bueno, Váquez, ahorita yo me voy a la farmacia y comprarte unas pastillas para que así te sientas mejor. Ya, está bien, está bien. Pero no te vas a estar moviendo si no te va a empezar a doler. Sí, ahí ya vengo. No te demores. Ya, Valerich, tranquila, no estés triste. Tranquila, sí. Ay, qué chica, los Rulimanes, los Rulimanes rompieron la carta de Trinche. Ay, los Rulimanes, ¿no se supone que ya no nos iban a hacer la vida imposible? Sí, yo pensé que ya habían cambiado. Pero no, esos Rulimanes no han cambiado, es nada. Ellos dijeron que ya no iban a hacer la vida imposible, pero a mí me dijeron que esa era una ocasión especial. ¿Qué? ¿Ocasión especial? ¿Y tú sabes cuál es esa ocasión? No, yo no sé cuál es esa ocasión, pero no me dejaron leer nada de la carta de Trinche. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, no leíste nada de la carta? Bueno, solo al principio. Ya, pero cuéntanos, ¿puedes? No, no, chica, no le quiero contar ahorita. Sí, lo va, Valerich. No, no, no. Cuéntanos. Cuéntanos. Ah, no, mira, ¿sabes qué? Oye, la pijamada que vamos a hacer en la noche nos cuenta lo que leíste al principio de la carta. Sí, la pijamada. ¿Qué vas a hacer la pijamada? Sí, eso veníamos a decirte. Sí, Valerich, por eso te invitamos para que no te sientas mal. ¿En serio, chica, me estás invitando? Sí. Sí, está bien. Pero no estés triste, ¿ya? Sí, ya tranquila, Valerich. Hay que ser un imán, ¿eh? ¿Qué pasa? Era la carta de Trinche, no es cualquier carta. Ya, ya, pero no estés triste, por favor. David, gracias, chica, por estar conmigo. No te preocupes. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo estoy? ¿Qué, cómo estoy? Mis heridas ya están sanadas. Sí. Estos murosos pegan como niña. ¿Seguro estás bien? Sí, yo estoy bien. Bueno, Valerich, si tú lo dices, entonces, ¿para qué nos llamaste aquí? Sí, Valerich, ¿para qué nos llamas? Los llamé porque la guerra sigue en pie. Por eso, hoy a las 3 de la tarde los quiero a todos reunidos para seguir armando el plan. ¿A las 3 de la tarde? Sí, ¿qué pasa? ¿No puedes? Yo estoy libre a las 3 de la tarde. Yo igual, Valerich. Sí, yo también estoy libre a esa hora. Sí, sí, yo también estoy libre. No hay ningún problema. Más les vale. Bueno, entonces hoy a las 3 de la tarde, todos reunidos, no lo olviden. Lleguen puntuales. Oye, Vate, aguanta. ¿Y Angelina no estaba contigo? Sí, por eso voy a donde ella está, hasta que sean las 3 de la tarde. Oye, oye, Valerich, espera. Pero si Angelina te dicen las heridas, ya no te va a cuidar. Yo sé, por eso aún las tengo aquí. Angelina tiene que seguir creyendo que yo estoy mal, que estoy sufriendo. Escúchame, trincha, que esto va para ti. Absolutamente nadie tiene que saber que yo te pedí a ti que le rompas la pierna a Magacho. Está bien, Vate, nadie lo va a saber. Esto va para todos ustedes también, nadie lo puede saber. Sí, sí, Vate, tranquilo. Sean puntuales, ya saben. Yo sabía, yo sabía que ese man de Vate le dijo a Trinche que me parta la pierna. Y para colmo, está mintiendo a Angelina, haciéndose pasar por enfermo. Es un desgraciado. ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes en algo. Bueno, hermano, yo estoy chido. No, no es en eso. ¿Y entonces? No voy a poder llegar al punto a las 3 de la tarde, necesito que me cura. Oye, si no llegas, ¿va a qué se va a ganar contigo? No, ahí invítate cualquier cosa. Vos que no te puedo ayudar, ¿y qué vas a hacer? Ay, medallita, yo te quisiera decir lo que voy a hacer, pero no puedo. Es que si no me dices que no te puedo ayudar. Ay, medallita, ayúdame, por favor. Es que si va a que se entera, usted se enoja conmigo, se enoja contigo y no metemos en problemas. No, ahí invítate cualquier cosa, distráelo. Ya, ya, bueno, está bien, está bien. Ya, ya, gracias, medallita. Te de Trinche, siempre anda metido en problemas. A ver, chicos, a ver, a ver, esta va aquí. Esta, aquí, aquí, en la barqueta. Esta va dentro con el corazón. Esta va aquí. Este, no le digo. Y esta va aquí. A ver. O sea, que el Trinche quiere una cita con Valerich a las 3 de la tarde. Pero la pregunta es, ¿dónde? Espérense, chicos, ¿no ven que falta una piecita? Dejen ponerla, por favor. En el parque. Muchachos, ¿saben lo que significa eso? ¿Qué significa? Que no podemos permitir que el Trinche tenga esa cita con Valerich. Es verdad, no lo podemos permitir. ¿Pero y cómo lo vamos a hacer? Tranquilos, chicos. Yo tengo un plan. Ahí es el cero, Rulín. Tus planes siempre salen mal. Oye, que eres loco. ¿Cuándo ha salido mal un plan de los Rulimanes? Dime. Yo no te acuerdas de esa bequicita en un Donde Hay Malo y te salió mal el plan. ¡Jalá! Eso fue culpa de mal. Yo no me he hecho la culpa. ¿Recuerdas de la peluca de la Sonson cuando me quitaste la peluca y salió mal tu plan? ¿Qué piensas hacer? Eh, nada. Mira, un carretón. ¿Dónde? Allá. ¡No! ¡No puede estar pasando esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Es que... Bueno, ya eso no importa. ¡Eso no es todo! ¡La vez de los jugos mágicos! Y hay un deseo. El deseo. ¡Que ellos dos se conviertan en hipopótamo! ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a pedirle un deseo. Creo que nos pide algo grande. ¿Deseo? ¡Que haya un dinosaurio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ello! 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 ¡Un dinosaurio! ¡Mira! 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 Chicos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están aquí para criticarnos o para ayudarnos a hacer ese plan? ¡Ajá! Para ayudarlo, pero es que usted también, pues... ¡Ya, ya, tranquilo! ¡Ya, ya, tranquilo! Bueno, chicos, ya saben. Tenemos que hacer que ese trinche no tenga la cita con Valeriche. ¿Y cuál es ese plan? Sí, sí, cuál es ese plan. ¡Venga, me está por acá. Continuará. Ya tú sabes quién más. MPA. En la casa. Dile, magacho. Soy tu chico malo. Mándame la obvia en su cocaigo. Está linda, tan hermosa y todos lo notan. Tienes pelo rubi. Esta noche como teletubi. Otra vez, baby, te lo subí.